Sobre el tema de seguridad, habló el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy, dijo que no ha existido ningún incidente en contra de algún turista extranjero en el Estado y eso ayuda mucho porque da certeza, destacó algo importante que ocurrió durante la noche de muertos, la noche de ánimas, que el turismo nacional superó al turismo local y que por primera vez fue el 20%, es una muy buena cifra, de turistas internacionales que vinieron a disfrutar de esta histórica tradición. La verdad es que no ha habido un solo incidente contra un turista en nuestro Estado y la verdad es que eso también ayuda porque por eso está creciendo el turismo, tanto nacional como internacional, lo comenté la vez pasada, es la primera vez en la historia de Noche Muertos que el turismo nacional es mayor al turismo local, eso es una gran noticia, allí está llegando más gente de México que los propios michoacanos que nos encanta visitar nuestro Estado y es la primera vez que se logra el 20% del turismo internacional entonces eso genera confianza y el que vengan personalidades como el Festival de Cine que vinieron grandes personalidades mundiales, que vengan este tipo de personas que empiezan a ser influencers y a manejar el que todo está, cómo tiene su experiencia en el Estado, nos ayuda mucho para que la gente siga viniendo y nos lo comience.